¡Ja, ja, yo, yo! La Leona improvisando, escucha locura, esto es para ti, ¡ja, ja! Hoy me siento muy feliz, de nuevo estar aquí, de tenerme que retar, y a esta guerrera enfrentar. Hay una cobra que yo no registro, ¡ay, hola, majo! No te había visto. ¡Opa! ¡Oh! ¡Vanessa, princesa de cristal, estás tan pálida! ¿Te estás sintiendo mal? Prepárate a que nadie te defienda, vine a darte la contienda, soltándote las rimas con mi lengua. ¡Ay, no vas a llorar, que ya vino quien te atienda! ¡Solo veremos! ¡Deja de adornar esas palabras! ¡Son gastadas, insulsas! ¡Yo soy Vane, la grandiosa, la leona, poderosa! ¡Más bien, gatito, la jojita! Esta cachorra no me asusta, mírala, se cree muy astuta, pero la verdad a nadie le gusta, y de verdad no vas a comenzar, que para ladrar, mi amor, tienes a tu capitán. Desviéndote y desviéndote. Cobras no se crean las mejores, que por estar sumando puntos, con unidad nosotros rugimos, y a las cobras ganamos sin temores. No me digas que me ignoras, te la pasas, tirándome bolas, te falta un poco de humildad, deja de intentar humillar, que aquí me verás ganar, como más de una vez, llegando a una final. ¡Eso es maravilloso! ¡Epo! ¡Wow! ¡Muy, muy, muy buenas noches! ¡Qué manera de comenzar esto! Un duelo, un versus de rap, una noche musical, Cris. Bienvenidos todos, por favor. Gracias por estar allí siempre puntualitos. Así es, hoy la vamos a pasar muy bien, un día muy polémico, porque ya verán, este es solo el abrebocas de lo que pasará entre los guerreros, los diferentes versus entre cobras y leones. ¿Qué tanto se van a decir? ¿Qué tanto se van a confesar? ¿Y qué tanto se van a tirar, José, un poquito? Lo que se van a decir y la forma en que van a hacerlo, porque eso es clave, es una batalla de rap. Posiblemente alguna tenga una idea muy buena, pero si no cumple con los otros requisitos que se exigen para el rap, pues entonces no le va a ir tan bien. Y eso me da pie para presentar a nuestro invitado, Cris. Un invitado que es especialista en rap. Es un hombre, José, que la tiene clara. Y además es de Medellín, de mi tierra. De medallo, de los, ¿cómo es? Los crew peligrosos. Los crew peligrosos. El duro, el papá de todos, el jeque. Bienvenido, mi hermano. Muchísimas gracias por estar aquí, por regalarnos un rato de tu tiempo. Qué bueno que compartas tu experiencia, tu talento con nosotros, con los chicos. Bienvenido, papá, bienvenido. ¿Qué más, parcero? Bien o no, ¿cómo vas? Bien, parcero, bien, hermano. ¿Y vos cómo estás entonces? ¿Qué huevo, hermano? Bien, huevo. No, no, no. Henry, queremos saber, ¿hace cuánto tiempo tú rapeas? Bueno, Cristi, pues te digo que yo te conocí en el CEFA hace muchos años. ¿De verdad? Bueno, ¿cómo te parece? Imagínate, además me conoce. Pero ¿hace cuánto rapeas? Los conocíamos, los hablamos y todos por allá. No, hace mucho, desde este tiempo estoy metido en el arte y en el, sobre todo lo que es en el hip hop. Sino que estoy hablando de hace muchos años. O sea, nosotros llevamos 20 años haciendo arte. ¿Quiénes son los crew peligrosos? ¿Qué? ¿Quiénes son los grupos? El crew peligrosos es un grupo de hip hop. Tiene los cuatro elementos del hip hop. O sea, la parte lírica me corresponde a mí como mi parcero Pif Leibor. El graffiti que representa, que lo tengo acá atrás, le corresponde a Pac Dunga, Pato y Vital. Los breakers de Crew, pues son alrededor de ocho. Puedo mencionar a Lethal, a Ares, a Angel Rock, a Z-Ro, a Luma. Bueno, es una corte súper grande. Y los DJs, que son Hunter y Rap Race, son los que hacen que Crew peligroso desista. Y bueno, llevamos 20 años en la escena. Ah, no. Y ando, Lidia, ando, Lidia, ando, Lidia. Ya, como diríamos en Colombia, la biblia del rap. No, sí, más o menos, sí, del hip hop. Estamos con el duro de los duros. Así que no les quepa dudas en casa, que lo que este hombre diga y lo que él vea, tiene toda la experiencia y tendrá todos los argumentos para poder escoger cuál de las parejas lo hará mejor. Una última pregunta rápidamente, Henry. ¿Eres de los que califican duro y dan duro o eres más bien suavecito con la exigencia? Ah, lo importante es divertirnos acá, pasar la vida. Me parece muy bacano lo que están haciendo porque también es acercar mucha gente a lo que es el freestyle, a las ligas que están por ahí en las calles y verlo de otra manera. O sea, lo importante es que se diviertan, pero sí les voy a decir las cositas. Pues arranca, hermano. Arranca, ya que tienes cositas para decir, ¿cómo te pareció el primer duelo entre Majo y Vanessa? Bueno, las peladas muy arriesgadas, muy bacano. Las felicito, muy buena actitud de las dos. Eso es lo que caracteriza a un freestyler como tal, o sea, tener muy buena actitud. Estar pues ahí como en la jugada, escuchar lo que está diciendo el otro para poderlo poner. Los punch, los que están haciendo los punch, pues tienen que fabricarlos más, mucho más, para que sean más contundentes al final. Y ojalá que siempre sean el círculo completo. O sea, si lo van a hacer de cuatro barras, entonces fabriquen muy bien las barras, hagan su respiración y las pausas para cuando llegue la línea, la última línea que ustedes están haciendo para puncharla, pues les dé mucho mejor, ¿cierto? Están haciendo un beat de trap. En el beat de trap tienen que se desmontar. Lo hicieron bien. Estuvo en cierta relación un poquito dispareja porque hay otras que de pronto no copiaron, no improvisaron las otras líneas bien. No estuvieron con las otras líneas bien. Entonces, bueno, entre Vanessa y Majo, pues entonces te puedo decir que... Vanessa es la verdecita, amarillo va, Majo es la de blanquito. ¿Las tienes claras, no? Sí, la veo súper clara. Cobra y Leona, cobra y Leona. No, no, el man la tiene clara. ¿Para quién es el punto, Henry? Ay, 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 atención. Me voy con, me voy, me voy con Vanessa. ¡Vanessa! ¡Y Leona! ¡Eso, Leona! Bien, bien, gracias, papá. Gracias, Jeque. La primera evaluación de un experto. Majo, lo hiciste muy bien. No, nada. Y José, siempre está excelentemente bien también, sí, sí, sí. Majo, lo hizo muy bien, lo hizo muy bien, estuvo súper bien. A ver, a ver. Todo muy bien, todo muy bien. Atención al dado. ¿Cuánto saca? Dice... ¡Ay, lindo, lindo! ¡20! ¡Ah, bien, 20 puntos! Un dado importantísimo, gran comienzo para los Leones, Cris. Sí, señor, aquí están los mejores momentos de este versus entre Vanessa y Majo. La batalla de rap en Guerreros Cobras versus Leones. Ya arrancó, familia. Tuvimos este primer versus. El Jeque, nuestro invitado jurado hoy, fundador líder de los Crew Peligrosos, es el encargado de decidir a ver cuál de los versus que tendremos en esta noche va a ganar. Va a ser el mejor. Ustedes en casa pónganse cómodos. Prepárense porque hoy está tremenda esta batalla de rap. Continuamos con esta gran batalla de rap. El turno para los hombres. Te los presento, Jeque. A mi derecha por las cobras, Thor. Y a mi izquierda por los Leones, Teo. Mateo. Ambos son paisas, ¿ah? Ambos son de tu tierra. Así que mucho cuidado. Chicos, ¿ya vieron? Este man sí sabe. Sabe, pero sabe, sabe. Así que por favor, esfuércense y que gane el mejor. Preparados cuando quieran. Vámonos. ¡Vamos, Thor! En tres, dos, uno. ¡Ya, Thor! ¡Miren, Jómez! ¡Ok! Voy a improvisar. Viernes ya tengo plan. Voy a ganarle a este mar. Después de hoy todos me dirán. ¡Ay, Thor, qué galán! ¡Ok, ok, Thor! Vea, aprenda, papi. Dice así. ¡Yo, yo! Oigan a mi tío, disque de galán. Más bien, tiene parecido de lagarto de caimán. No me hables de belleza, que eso a mí no me interesa. Mejor vete pa' la casa y prepárame la cena. Escucha esto, escucha esto, escucha esto. Teo, tengo una idea. ¿Vamos a posar o es que se mea? La cocina, la cama y hasta la sala. ¿Por qué no mejor? Vamos a la cama. Después de yo ganar ese trap, usted mañana se va a ir a trapear. ¡Upa! Ok, ok, ok. Dice Thor, dice. A mí no me asusta, vamos a apostar. Pero si yo gano, tú tienes que aceptar. Por el retro del programa, que Mateo es tu papá. ¡Upa! Ey, Teo, escucha, escucha esto, escucha esto. Se quitó la barba, disque para enamorar. Pero ya mi alma la hora le va a dar. Ey, Teo, usted chiquito y feo. Pero venga, mi hermano, yo sí lo quiero. No, 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 Thor, con mi negra no se meta. Dice así, vea. Yo. Yo con barba o sin barba hago a mí negra feliz. O es que no te has dado cuenta de cómo la hago reír. Te propongo que hagamos las paces como hermanos. Porque para que me ganes, te faltan muchos años. Uy, 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 Thor, Mateo. Tremendo, tremendo, Jeque. Y eso que se quitó la barba, es que para enamorarla. ¿Cómo estás viendo el nivel, brother? ¿Cómo estás viendo la cosa? O sea, no somos especialistas como tú, no llevamos 20 años. Pero creo que están haciendo un esfuerzo importante los chicos. ¿Cómo los viste? Bien, pues, mucha energía, pues, de los dos. Estuvo, estuvieron mejor las chicas, pues, les digo hoy una vez. Uy, 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 uy. Siempre van a estar mejor las mujeres. Ay, Thor, Mateo. Siempre van a estar mejor las mujeres. Bueno, entonces voy con esto, pues. Thor, hermano, vos cómo decís que lo vas a llevar a la cama. O sea, cómo te enterras. Es que viven juntos, es que viven juntos. Yo te cuento. Es que vivimos juntos. Somos Rubén. Me preocupa, me preocupa. Yo también me preocupé, claro. Uy, uy. Lo puede interpretar todo el mundo. Lo vas a llevar a la cama. Y aparte, Thor le tiene ganas. Oigan, chicos, Jeque, empezamos bien. Ya vi que le vas a dar con todas y tienes bastantes cositas que contarnos. Por favor, espérate un segundito, un segundito. Regálanos unos minutos, vamos a un pequeño corte comerciales y volvemos porque esto está en candela. Ya regresamos. Ay, ay, ay. No, Jeque, ahora sí, hermano, todos tuyos, adelante, acabalos ya de una, sin pena. Bueno, no, pues, bueno, no, lo que les dije ahorita, pues, no puedes decir, hermano, pero allá a la cama. Y luego en la otra, en la otra parte le dijiste, es que yo sí te quiero. O sea, terminaste de... Es que fue muy sincero. Es que es un cariño muy sincero. Es un cariño down. No es que me esté declarando, sino que yo a Teo lo quiero mucho. Nos conocemos hace muchos años y él es mi roommate. Pero, Teo, Teo, no me gustas. El rumbeo. Yo no tengo nada, porque tengo miedo. Tengo miedo de llegar esta noche a la casa. Un consejo suave. O sea, ustedes tienen que utilizar, si están en convivencia, tienen que utilizar todo lo negativo que tiene el otro para cogerle una batalla y volver o nada. O sea, esa es la idea, conformar las rimas. La otra es, vuelvo y les digo, o sea, Torque la estructuró muy bien, las cuatro líneas, muy pausado, pero mucha energía cuando la tiraba. Mateo se quedó en una. Pero simplemente, simplemente por la parte de no ser tan efectivo a la hora del POMS, que si lo hizo Teo, pues me toca dejar a Teo como el ganador, parce, y espero que la parte... O sea, que celebren juntos. Eso, eso, bien. O sea, como yo, para traducir lo que dijo el jeque, el menos peor, como diríamos así. Dado para leones. El lenguaje muy coloquial y muy colombiano, el menos peor, como se dice popularmente fuerte. A ver, a ver. Atención al dado. Pero bueno, otro punto para los leones. ¡Ay, no! ¡Cinco! No, Fregués. Mateo, tu papá. Tira eso con ganas. No. Aquí hay revancha, aquí hay revancha. Bueno. Ay, no. Vamos a ver la repa de lo que acaba de suceder. Y seguimos con Tremendo versus Kevin Ovidio. Ay, eso va a estar lindo, lindo. Bueno, a Mateo le va a tocar cambiárselo de lo que se escribió. Ya no es Mateo tu papá, sino tu papi. ¡Ay, ay, ay! La batalla de rap. Bueno, lo que se viene es tremendo. Se cargaron unas líricas, mejor dicho. Ustedes no se imaginan lo que han preparado. Así que vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver papá a rapear. ¡Ale, ale, ale, ale. Les habla que voy a actuar el más rudo de la manada. Con paz y perseverancia, él me ha sido forjada. Soy poco de palabras, mis acciones me respaldan. Ey, parcero, eres una máquina, pero varada. ¡Ja, ja, 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 ja! Una máquina varada, no sé de qué me hablas. Haciste al zorro en una semana, rompí tus puntos de todo mes. Esa rima, ¿qué? Uno, una peli. La dos, está muy raro esto. ¡Ah, ah, ah, ah! Eres un muy buen guerrero, pero a ti también te beso. Yo tampoco soy de hablar, y con mi punto lo verás. Soy Ovidio, la máquina, y gano aún sin entrenar. ¡Ay, eso está verdad! No te confíes, hermano, experiencia adquirido. Estas batallas siempre las gana el león más temido. Hoy sentirá la fuerza de nuestro rugido. Te gano en esta batalla, como también te gano en el sonido. ¡Au, ah, ah! Tú quién vas a descansar si eres nuevo en competencia. Ya te quiero escuchar cuando tengas mi experiencia. Son más detraños en guerreros, lo que nunca descansé. Con lesiones y caídas, aún más tengo mi nivel. Por el tiempo entenderás cada cosa que te hablo. Vas a ver que hablo por viejo, que por el hecho de ser el diablo. Una cosa es la confianza y otra cosa es el arrogante. No se canta la victoria si la meta no está delante. Sí, con cada nuevo reto tú entenderás que los percances que he tenido los voy a superar. Una estrella más ganar en esta temporada. Estar en la boca de todos al recon destrozar y hasta el mejor guerrero me lo pienso quedar. ¡Oh, ah! ¡Qué ganado! Uno como el de otro, que fue como algo regalado. Mami, te traje un regalito que te mandó mi equipo. Y un mensaje que también dice como... Tu equipo de humildad me tiene con pereza. Aquí estamos en guerreros, no juzgando a la muñeca. Yo tengo los pies bien puestos en la tierra. Los doy todo por mi equipo y vamos por esa estrella. Yo no te tengo miedo y que te quede claro. O te traigo golosina para que no sigas llorando. Y queda demostrado que como en los otros retos, en el rabo también te gano. ¡Opa! ¡Ay, ay, ay! Este le jala el breakdance, ¿no? Bueno, pues aquí está el enfrentamiento entre Ovidio y Kevin. Yo vi esto al principio como raro, como que no me... Bueno, mejor dicho, yo no voy a dar mi opinión. Dejemos que sea Henry nuestro jeque, nuestro invitado, nuestro especialista, quien nos dé sus apreciaciones. A ver, Jeque, ¿qué tienes para decirnos? Cristi, también lo mismo que vos sentiste al principio, lo mismo lo sentí yo, muy, muy atravesado. Y si bien Kevin entró haciendo breaking, haciendo top rocking, un poquito de fútbol y una with me ahí, pues cuando cogiste el micrófono se te cayó todo lo que hiciste al principio. Inclusive demasiado cortico se te cayó el aire. No sé si se te anuló la mente, pero no terminaste el círculo de la improvisada. Y fue un papayazo muy grande para Ovidio. Ovidio tampoco lo aprovechó. Hizo una cosa súper cortica. No sé qué le pasó ahí. Pero sin embargo fueron subiendo los dos. Y a lo último considero yo... Bueno, vuelvo y les digo, las mujeres van ganando parceros. Las mujeres son más callejeras que ustedes, hermano. Se le nota a las parceras que son mucho más callejeras, que se mantienen es como con la pomada para que revalúen. Vanessa callejera. Vanessa y Bajo, le hicieron las dos súper bien. Me tocó escoger una. Tienen el flow. Me tocó escoger una. Eso es. Tienen más flow. Chicos, entonces debido a todo esto, debido a todos estos parceros, entonces Ovidio tiene dos entradas mejores, la estructura toda, hizo dos entradas muy bien. Y Kevin se quedó en sus entradas por pedacitos. El Pox no fue muy bueno. Así que se la oí al señor Ovidio. ¡Eso! 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 Bien, nuestro primer dado. ¡Qué bueno! ¡Qué buena noticia! Que gracias por esa evaluación, ese análisis que le has hecho a nuestros guerreros. Ahora sí, a lanzar el dado. ¡Eso! ¡Dado para las cobras! Hombre, gracias. A ver, a ver cuánto lanzan. ¡Atención al dado! ¡Ay, ay, ay! ¡15! ¡Eso! ¡15 puntos! Seguimos sumando. Y mientras celebran mis cobras, vamos a ver la repetición. Los mejores momentos de lo que acaba de hacer Ovidio. ¿Y qué güey? Como vi la batalla de rap. Bueno, esto está chévere, está chévere. ¿Quién ganará al final? ¿Las cobras o los leones? Pues mucha atención, familia Guerrera. Tenemos un regalo muy especial para todos los cibernautas, quienes están muy activos siempre en las redes sociales y en todos los en vivo que hacemos a través de nuestro Facebook de Guerreros Colombia. Pues tenemos, José, una batalla especial para ellos. Así es, que dijeron que los habíamos olvidado, ¿no? A lo mejor estaban en la calle y no alcanzaron a llegar a casa o apenas van en camino a casa para lograr conectarse de 8 a 9 con Guerreros. Mientras tanto, van a tener su batalla así como bien lo acaba de decir Cris. Chévere. Exactamente. Pero ya, José, 5 minutos. Por eso, vayan preparando ese lugar, vayan llamando al que venía en la calle, ve y ponlo en el celular que te lo vas a alcanzar a ver. Inmediatamente, porque la ronda que les tenemos reservada para ustedes es increíble y les va a gustar mucho. Además, tendremos el mismo jurado, ¿ah? Jeque se va a quedar con nosotros y los va a evaluar. Por supuesto. Ahora, continuamos, ¿no? Siguiente batalla de Cami, anúncialos, por favor. Bueno, que se preparen en casa. Ellos se han preparado mucho, así que tenemos a Pantera e Iban. Adelante, chicos. Adelante. Todos tuyos, Jeque. Escucha esto, niñito. Hoy me presento, yo soy Pantera. Demasiado ágil como Gacela. Me conoce como el que vuela. No te confíes, me, que ahí yo vengo. Tocar campana es mi talento. Eso dices tú, pues como que no ves jugar. Cuando a la campana voy me dicen Superman. Rimando, rapeando, lo tengo llorando porque no sabes cómo le estoy dando. Cuando miren la cara, Pantera, parece que un fantasma viera. ¡Uy! Oye, escucha bien, escucha bien. Mira. Esta Pantera tiene talento. Hasta con poesía yo me presento. Oye, calma tu pensamiento, que yo te eclizo con mis conocimientos. ¡Oh, wow! Lento, con mi propio lento. A Pantera me enfrento, lo subo al asiento, lo peino, lo trenzo, no miento. Como mi tía Elena, le peino la melena. ¡Ay, calma! Eso se escuchó como con envidia, ¿verdad? ¿Ah? Escucha esto. Eso que tú dices se llama Ancelo. Ya quisiera ser tú mi gemelo. Te recuerdo que soy el ganador. Y de presentador, un supercampeón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hey! El presentador es pose. Ya por favor respeta. Soy Ian La Furia. Esta es mi camiseta. Elocuencia, demencia, clemencia, tenemos comparte mucha paciencia. Pide disculpas, tiene vergüenza. Ahora me quedo yo con sus trenzas. ¿Y saben por qué a mí me llaman Thanos? Porque lo importante es la victoria y yo la tengo en mis manos. ¡Oh, pa! ¡Oh, pa! ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno! ¡Hey! ¡Viva el rap colombiano, muchachos! ¡Hey, qué! Subió el nivel, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Subió el nivel! ¡Hey, bien! ¡Hey, qué! ¡Hey, qué! ¡Hey, qué! Explícanos, explícanos cómo se llama lo que hizo Ian, porque eso estuvo... Se llama, bueno, se le llama doble tempo. Ya se quedó así con nombre de tempo que se acelera ahí. ¡Ta, ta, 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 ta! Lo hizo súper bien. Solamente que la primera que hiciste no la rimaste a lo último. O sea, yo, pero ¿cómo haces todo eso y el último, el pons, no lo rima? O sea, tienes que rimarlo o mirar cómo buscar la palabra correcta para que el último sí sea algo aniquilador, paque, de un ánimo pantera que ha convertido en un gatito. ¡Ah, sí, señor! No, 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 hay que pegarle acelerador. ¿Y quién es el ganador? ¿Quién gana? El ganador, parcero, Ian. ¡Claro, pero lejos! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Tremendo, tremendo! ¡Vamos por el dado, Ian! ¡Y tiene su dado! ¡Vamos, Ian, que se nos va el tiempo! ¡Bueno, rápido, rápido, Ian! ¡Ustedes vayan conectándose, que tenemos una batalla de rap especial en redes. ¡Veinte! ¡Ay, ay, ay! Ese veinte merecido, pa' qué. Así es, José. Pero la hizo muy bien. Conéctense ya mismo a las redes de Guerreros Colombia. Ya saben, un en vivo para todos ustedes. Y a continuación, el noticiero del Senado. Dice así. Dice. Una vez más improvisando. This is the trap. Una vez improvisando aquí en el escenario. Dice. Junto a mi adversario. Voy. Cuatro. Tres, dos, uno. ¡Qué alegría tengo de estar en este punto! Una vez más, defendiendo mi conjunto, lo hago siempre. En cada ocasión, los colores azul y negro son toda mi pasión. Este beat está muy lento. Y yo vengo aquí con talento. Escucha a mi hermano. Voy con doble tempo. ¡Wa! Dice. My brother, aguaca, te compadezco. Porque rapeando siempre me excedo. Rimando soy Jordan en baloncesto. No lo entiendes sin lloriqueos. Apreta las cuercas de cabeza porque tus sesos pueden volar. Llego mi hora para triunfar. Papi, rimando soy un animal. Ya te gané con esos post-line. Y si te quejabas, voy a llorar. ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! Mírame cuando rapee. Mírame cuando rapee para la próxima. Dice así. A ver. Yo. Yo. Ah. Ah. Te vi el gatito que gruñe. Mejor me alejo. No sé a qué me aruñe. ¿Dónde está la cara que dijiste que tenías? No la he visto. Hoy en día solo me acuerdo en aquella vez. Cuando ganaste la estrella por primera vez. De ahí en adelante no has hecho nada. Te vi. Ya no eres el rey de la manada. Agua. Mi río se le cayó y qué bueno que se acuerde de la estrella. Dice. ¿What? Me llamas a mí, tú de gatito. Debes de ser agradecido, como dijo Cancerbero. ¡Wow! Cría cuervos y te sacaran los ojos. Te cambio de ritmo y no resistes. Tú no eras por mí. Tú naciste. Te falta trabajo, esfuerzo, empeño. Guante moral, serva capital. Tú nunca me podrás ganar. ¿Dónde está Huaca? ¿Vas a llorar? Bueno, ya te equivocaste. ¡Upa! Vamos bien. Vamos bien. Te digo algo. Que algo quede claro y lo repito. En un par de horas quedará bien frito. Con un poco de sal y una pizca de ajito. Para asasolar a este pobre leosito. Yo creo que a esto le falta ganas. Vamos a meterla aquí. Bien bacana. Me dieron ganas como de comida mexicana. Escucha bien lo que me viene en gana. Me dieron ganas como de frijoles. Pero necesito el guacamole. Yo digo guaca y José me ayuda con mole. Guaca. Mole. Guaca. Mole. Guaca, guaca, guaca. Mole, mole, mole. Dice. Ay, ay, ay. Muy en serio me faltó intervención. I'm your example. Soy tu mentorno. Una final. Fue la final con la que tienes pesadilla. Soy el mejor. Lo dicho por mí. Tú me lo dijiste a mí. Tú lo dijiste. Ya te te explotó el coco. No me has ganado una final. No seas iluso. No eres rival. Soy mucho pa' ti. Oye mi fai. Mejor me contina. Vente a trapear. Uy, pa'lui. Me toca improvisar. Porque yo que Esteban no me pudo ganar. En el tiempo que tenía lo hizo muy mal. Y creo que las cobras he estado a tirar. Debbie, ¿qué te pasa? Te veo aburrido. ¿Será porque estás solo triste y confundido? Yo no estoy aquí confundido. Yo a ti te veo cortido. Te digo aquí que yo soy león. Y de este programa soy el mejor. Eres león porque lo dices con la boca. Pero creo que de la corazón eres bien cobra. Lo has demostrado siempre que has jugado. Estás más puntos de este lado que del lado amarillo. Te lo digo por qué. Porque allá no es sencillo. En cambio acá, en color azul, lo llevas hasta en el calzoncillo. Que te quede claro lo que te digo. Que te quede claro aquí, mi amigo. No me has ganado una final. Tampoco puedes conmigo improvisar. Ay, ay, ay. No sé qué alardeas. Si siento que hoy ya perdiste la pelea. Estoy improvisando. Nunca en mi vida lo habías hecho. Pero creo que hoy, en estado, yo tengo el derecho. Yo, yo. Escucho a ti y mírame a mí. Soy el mejor, yo no lo dudo. Solo escucha la partida de... Mejor la rimo con alga porque te voy a partir las nalgas. Ay, ay, ay. ¡Tiempo! Ay, 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 ay. Bueno, bueno, bueno. Eso estuvo. La votaron toda. Todo improvisado. Lo improvisaron. Qué bien, chicos. Qué bien, qué bien. Creo que eso merece un reconocimiento. No es sencillo. Por supuesto que habrán cometido errores, pero es que no son expertos. El experto está allá, detrás del televisor, ayudándonos y él va a decir quién la libró mejor, por qué razones. Y creo que aquí tienes bastante, o tuviste bastante que analizar y evaluar. ¿Cierto, Jeque? Adelante. Sí, sí. Estuvo más pareja la más pareja de todas. Sí, estuvo sabrosa la más pareja de todas. Pues muy bien, Omete. Empezaste, hermano, boleando ahí al doble tempo, como lo estás conociendo muy bien, pero siempre se quedan como en el PONS. A veces se están quedando en el PONS, en varias, ¿cierto? Pero estuvo muy bien. Y Wakanda, muy bien, muy buena actitud también. Estuvo ahí firme, estuvo ahí firme. Está difícil, para mí está muy difícil. Uy. Está muy difícil, parce, escogerlo. A ver, pongan ahí. Voy a tomar una decisión ya. Pues para mí había un empate, para mí había un empate, pero vas a coger un ganador, listo, para mí. Sí, tiene que haber. Estuvo muy parejito, estuvo muy parejito. Lo que me... Uy, uy, uy. Bueno, eso es lo que ya... Prácticamente lo que se vio más freestyle, 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 lo que se vio más freestyle, como por la actitud y la manera como estaba construyendo la rima, me parece que fue Wakanda y se la dejo al señor Wakanda. ¡Bien, Wakanda! Bueno, bien. ¡Yo! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, Wakanda! ¡Ay, ay! Tírate, tírate una para celebrar. Y si no, que se tire el dado para las cobras. ¡So! ¡Bien, Wakita! Bueno, pero qué buena ronda nos dieron, muchachos. Bien, bien, los dos. Sin duda, estaba difícil. Estaba complicado porque... El dado dice... ¡Dice! ¡So! ¡Yo! ¡Yo! Bueno, bueno, ¿cómo la vieron? Pues para que haya puesto como a dudar o tener casi como en un empate al jeque. Bueno, eso habla mucho de lo que están dando nuestros muchachos. Guerreros Cobras versus Leones 2021. Y esto continúa porque todavía tenemos más enfrentamientos, más batallas aquí. Prepárense. Ya están ubicándose, ya están listos, ya está el beat más que preparado. Así que vamos a ver a quién le toca. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Pues quiero decirte, Cami, que no es otro enfrentamiento. Es el último enfrentamiento que vamos a... ¿Cómo? ¿Qué me dicen? No, 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 que adelante, que adelante. Estamos aquí rapeando y venía caminando para ser de compañía y no estés tan solita en esta noche bonita. ¡Ay, gracias por las rimas que dicen! Bueno, ok, no sé, el punch, bueno, esa vaina que no he podido entender bien, pero bueno, ahorita trato de rapear un ratico. Ya saben, esta es la última, la última ronda, el último versus, el último enfrentamiento que vamos a tener esta noche y está conformado por... ¿A mí? Tenemos a Dorian y a Potro. ¿Preparados, chicos? Vamos en tres, dos, uno... ¡Empieza! El Potro en la casa. Mírale. Soy el Potro de Colombia y les voy a contar que no soy ningún mañoso como me quieren mostrar. En toda la batalla la estrategia es vital y si no lo reconoces, el triunfo no obtendrás. Esto que dices vos, lo tiene algo de verdad. Aunque de las reglas no hay que aprovechar. Producción tiene unas que hay que respetar. Hablas de estrategia, deja de fingir. Todos sabemos que animar y hacer reír. Tus victorias son muy falsas, falsas como tus nalgas que hoy en día no saben ni lucir. Díselo, escúchalo. Mis victorias no son falsas, son la realidad. Yo no soy culpable de que no puedas ganar. Te falta talento en la realidad. Muchos me han enseñado para aprender y aprovechar. ¿Cómo? Mi experiencia me ha enseñado a aprender a aprovechar. A mil leones, dar victorias, campanas, tocar. Estrellas ganar, trofeo levantar. Igual que es como las tuyas, cerrar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ah, ah! ¡Ajá! No tengo que demostrarte nada a ti. Así que deja de fingir. Otro. Se me olvidó la letra, pero puedo improvisar. Papi, te dedico aquí a mi altura. Jamás podrás llegar. ¡Oh, ah! Aquí lo que viene fue a agarrar, a guerrear, a saltar, a luchar. Y un guerrero completo con esta temporada y las cobras. No la vamos a llevar. ¡Ay! Escúchalo. Vamos. De verdad, hermano, no me puedes superar. Yo tengo el talento para mi pueblo representar. Yo no ando con pelucas de aquí para allá. Soy un hombre serio, talento de verdad. Yo sí soy real, mejor ruega para que puedas terminar. Y en la otra temporada, con suerte, Star. ¡Ay, ay, ay! ¡Tírale, tírale! Papi, yo, sac, sac. Deja ya a la payasada, deja tu mediocridad. Se te olvidó que venías de abajo y perdiste tu humildad. Papi, ¿a quién quieres engañar? ¿Al huaca o a tus fans? ¡Oh! ¡Oh! ¿Verdad que solo vives del que dirán? Y ya para terminar esta batalla de rap a la luz, quedó que tu humildad acabada está ya. ¡Ay! ¡Bueno! 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 Le tiraron cositas. ¡Es que sí, 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 sí! ¿Cómo lo viste, mi hermano? ¿Cómo estuvo la cosa? Bueno, bueno, bueno. Pues ahí... Vemos a... A Dorian, ¿cierto? Dorian. Dorian y Potro. ¿Danta la mano, Dorian? Ahí está. Dorian. Bueno, no sé qué pasó. Ya vos sabrás cómo había sido el asunto. Inclusive, la parte que rescataste, estuvo bien, muy pausada, muy pausada, pero te mereces unas felicitaciones porque la salvaste en ese lado, ¿listo? O sea, que muy bien lo que hiciste. Y Potro, pues, salió, fue cabalgando, pues, salió, fue con toda. Claro. Salió con toda en pura carrera y la hizo súper bien. Tiró sus líricas enérgicas, contundentes. Y, bueno, en este caso, entonces, Dorian, pues, te quiero felicitar con una manera como rescataste, pero Potro salió, fue aplastando, listo. Entonces, se la doy al señor Potro, pues, ahí. ¡Potro! ¡Leones! ¡Dado para Leones! Gracias por representar a Colombia también en todos esos eventos. Dios lo bendiga. Eso, bueno, pues, ¡dado para Leones! ¡Dado para Leones! A ver, a ver. Atención al dato. El dato dice... ¡15! Bien, 15 puntos. Chicos, regálenos un permisito, por favor, chicos, porque queremos darle unas palabritas para despedir y agradecerle a Jeque por haber estado aquí, pero principalmente, como dijo Potro, por hacernos quedar bien en todos lados, hermanos. Sabemos de tu trayectoria, sabemos tu recorrido y qué bonito que lleves el arte del rap y el arte de la música urbana y de la calle por el mundo entero. Y des esa cara bonita de Colombia y de Medellín, Antioquia. ¡Home! Gracias, papá. ¡Hombre! Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación. Realmente para nosotros es un honor tener una persona especializada en el rap y, bueno, en toda esta parte urbana de la que habla José. Gracias de corazón. No va a ser la primera vez. Espero que aceptes las siguientes invitaciones porque seguro vamos a tener más batallas aquí. Jeque, no me la perdonarían. Puedes mandar a comerciales un rapidito, mandas tú allá a comerciales. Y que ya regresamos. Con lo que quieras decir, cinco segunditos y mandas a comerciales para escuchar tu voz y tener el gusto de disfrutar de tu talento. Bueno, primero, muy agradecidos con todos ustedes por el parche. Está muy bacano. Lo que necesita este país es reírse un rato, pasar la vida en arte y cultura. Bacano por el programa. Nos pueden seguir a nosotros, arroba.cru peligrosos o jk de peligrosos para que se la parche. Sigamos haciendo este tipo de cosas y esto es lo esencial. Nos vamos ya mismo para este comercial. La buena. ¡Eso! La buena, gracias. Ya regresamos, familia. Oigan, competencia, ¿no? Con todas. Sí, señor. Continuamos. Ah, ¿qué dijeron? Hasta las nueve. Bueno, pues ya estamos listos para comenzar la competencia. Yo quiero que me recuerdes, Cami, por favor, el marcador de la tabla general. A ver cómo quedó después de esta batalla de rap. Tantos dados, así quedaron las cosas. Cobras, 900 y Leones, 955. Como igual, ¿no? Entonces sumamos como lo mismo, más o menos. Estuvo repartido entonces el tema del rapeo esta vez. Sí, lo hicieron muy bien. Y ojo, porque ese sí era un especialista, Ángel, que se lució allí. No hubo allí pa' un lado ni pa' el otro. No, él contundente. Bueno. Atentos, José. ¿Para seguir jugando? ¿De una vez? Sí, ya, por favor. ¿Preguntitas? Claro, vamos a divertirnos. Después competiremos y después nos divertiremos porque hoy es viernes. Vámonos con esto, Cami, que se llama... ¡Sin culpa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espérate, Cami, que le pasen un micrófono a Pantera. Está ya desesperado. Sí, ¿qué le pasó a Pante? ¿Por qué grita? Marina, ¿qué pasó? Marina, es que siempre es el mismo cuento con Wakanda, que cada vez que hay este juego siempre me quieren mandar de castigado. Y eso no es así. No, y además tú eres el tipo más culto, ¿sí o qué? No, y es que... Eche, yo como que soy el más bodo, ¿o qué? Venga, ponete tú. Está bravo, está bravo. Pero espérate, Pante, ¿qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que te molesta? Es que lo ensucian, le dañan el pelo. Anita, es que mira, cada vez que hay este juego, Wakanda siempre me coge a mí como el castigado, ¿qué? ¿Ah? No. Está bravo, está bravo. El pelo es como esponja. ¿Por qué haces eso? Sí. Padrino, ¿saben qué es lo que sucede? Es que hoy Pantera tiene una cita romántica. ¿Cómo? A ver, ¿qué pasa, Wakanda? Nosotros hicimos una votación hoy. Hicimos una votación, dijimos, lo que quieren que haya Pantera. ¿A quién no se va la votación? ¿A quién no se va la votación? Está bravo. Se comprometió la cita de Pantera. Está bravo, está bravo. Claro es que su pelo es lo más preciado. Yo la voy a ayudar, yo te voy a defender. ¿Cómo así? ¿A quién? A Pantera. ¿Te vas a defender? A Pantera. Sí, lo voy a ayudar porque es que es verdad, a Wakanda siempre le tira duro. ¡Ay, Wakanda! ¿Por qué no manda a Dorian? Entonces ponga a Dina, jefe. No, no soy yo. Ponga a Dina ahí, ¿por qué? Ahí, Wakanda. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Esos son celos. ¿Qué? Dina, esos son celos. Mira, ¿qué le estás dando? ¿Qué le va? ¿Qué le está dando? ¿Qué es eso? Ábrelo. ¡Ay, lo corrió! ¡Tan considerada! Para que se cuide su pelo. Pero esto que no me queda en este pelo. No, esto no me queda. Que pruebe, que pruebe. No te queda así. Como lo coge, por Dios. Dina, ni corta, ni perezosa. Le arregla su pelo. Se lo hace caber como sea. Pocas veces había visto a Pantera. Molesto de verdad. El hombre quiere ir bien. Y esa pintura no sale tan fácil. Y se demora. No, eso no le tapa nada. No. Se parece a la abuelita de Caperucita Roja. ¿Cierto? Pantera. Eso no me queda. Eso no me queda. Mira, ahorita que me lancen eso, porque yo sé que todito me lo van a lanzar a mí. Probemos, probemos pintura para. Sí, me entiendes. No, no, no. Vamos a jugar entonces o qué hacemos. Pues ya con gorro. Yo le tengo una noticia a Pantera. Y sobre todo a las cobras. Que se tiene que quitar el gorro. No, no, no. La producción ha decidido que va a intercambiar roles con el capitán de las cobras. Ahora el castigado debe ser Wakanda para este reto. Ay, ay, ay. Y no tiene derecho a réplica. Wakanda al paredón. Ay, ay, ay. Ay, ay. Cuando salimos del canal, así ve. Está feliz, está feliz. Quítate el gorro, quítate el gorro, que ya te lo puedes. ¿Cómo le quedó ese perro? Ahora quedó como un super saiyají. No, no se lo ponga. Mira, me la voy a montar toda la semana. Ahí sí yo lo puedo estar rabioso. Wakanda al paredón. Ay, qué risa, qué felicidad. Oigan, Wakanda al paredón. Wakanda, tú al paredón y Pantera ahora va a responder. Pante. Y a la cena. ¿Estás bien? Sí. Es el tipo más culto del juego. Qué desorden. Vamos a comenzar. Ahora sí, de una vez. Ya lo anunciamos, ¿cierto? Claro, porque tenemos que hacer las preguntas. Mientras ustedes se ubican en casa, suban el volumen a su televisor. Miren quiénes comienzan acá. Tenemos a Thor y a Tevi listos para responder. ¿Y con quién comenzamos? La moneda indica que las cobras. O sea, Thor es el indicador. ¿Preparados? Respondan en casa. ¿Cómo que yo loco? ¿Cuánto una primera vez? Atención a las preguntas. Decime loco. A ver, Thor. Cris. ¿Cuál deporte practicaba el equipo que protagonizó el accidente aéreo conocido como la tragedia de los Andes? Ciclismo. Tres. Ciclismo. Ciclismo. Fútbol. ¿Nombre era rugby? ¿Quién habló? ¿Quién dijo ciclismo? Pues, ¿quién más va a decir, Tevi? ¿Era ciclismo? Ey, Tevi. Tevi, entonces. ¿Era ciclismo? ¿Era ciclismo? Vamos a empezar, Tevi. No, no, no. Habla igual. ¿Era ciclismo? No, no era ciclismo ni era fútbol. ¿Era rugby? Sí, señor. ¿Era rugby, obviamente? Correcto. Bueno, Tevi. Esta para ti. Primer error de la cobra. Yo creo que la confundió con el equipo de fútbol. Sí, con el de Brasil. Sí. Con el chapecoense. Con el chapecoense. No, pero esto era otra cosa. Este más no hay documentales, Romy. Bueno, Tevi, ¿a cuál país de Latinoamérica pertenecía el equipo de deportistas de la tragedia de los Andes? Argentina. Argentina. Sí. ¿La tragedia de los Andes? Loco. ¿A cuál era? Uruguayos. Uruguayos. Sí hablaba como parecido, pero sí era Uruguayos. Ambos a un error. Thor. Cris. Termina con Ana. Uy. ¿Cómo se llama la espada de los samuráis? Susana. Tres, dos, uno. ¡Tiempo! Susana. Es una katana. Susana. Era una katana. Katana es lo que le gusta a usted. Ay, Wakanda. Sin culpa, castigo para Wakanda. Ay, era una katana. Uy, va que win. Ah, no, pero que se quite el gorro para que... ¡Uy! ¡Au! Bueno, con Wakanda se da como lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué, güey? Pero qué... ¿Dónde aprendiste? ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! Susana. Se le iba a ir a pantera. Para coger a pantera. Ey, loco, te la sabías, loco. Loco, no me vuelvas a avisar, Susana. Aquí está la repetición. Ay, ay, ay. A pesar de eso, ya confundiendo. Las preguntas de todo tipo para que ustedes en casa refresquen distintos temas que pueden salir a relucir aquí en esto que se llama Sin Culpa. Después de la batalla de rap, los retos continúan. Y ahora vamos a ver quién responde mejor, si Alba o Vanessa. ¿Con quién comenzamos, Cami? A ver, a ver, en este caso, la moneda indica que comienza Vanessa por Leones. Bueno, Vanessa, ¿en qué departamento nació la cantadora de folclor colombiano Totó la Mompocina? Uy, tres, dos, Valle. Totó la Mompocina. Que no sé qué canta. Mompocs Valle. No te creo. A ver, Mompocs Valle. Dios mío. Sin Culpa. Bolívar. No, primer error. ¿En qué departamento nació la cantadora de folclor colombiano Leonor González Mina, la Negra Grande de Colombia? Tres, dos. En el Chocó. En el Chocó. Claro, la Negra Grande. Uno diría en el Chocó. ¿Ella irá a ser una vecina? No, señor. Valle del Cauca. Ah, esa era la mía. Claro, claro. Valle del Cauca. Que par de mujeres, ¿no? Totó la Mompocina y la Negra Grande de Colombia. Regi a las dos. Vamos a pasar un error. Óyeme, Vane, completa la canción. Al sonar los tambores, esta Negra se... Tres, dos. La Negra se amaña. ¿Se amaña? ¿Se amaña en qué? Se amaña bailando. Al sonar los tambores, esa Negra... ¿Sí? ¿Sí? Sí, correcto. Se amaña. Ah, se amañó. Bien. Oye, Alba, escucha esta canción. Voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo. Y que no me digan en la esquina el... Venado. Ay. Y que no me digan en la esquina el venado. El venado. El venado. Está dedicándose a Mateo. Correcto, sí. No, porque... No, no. Saluda a Sebastián que nos ve a esta hora. Bien. Hablando de venado. Que eso a mí me mortifica. A ver, matemáticas. No, por favor. Ay, qué pesada. Pero mira, solo escucha, solo escucha. Si al total de tres billetes de 50 mil, le resto 45 mil pesos, ¿cuánto me queda? Tres, dos, uno. No, espérate. No te creo. Espérate, Vanessa. Vanessa, no te lo puedo creer. Eso es Vanessa. Tres billetes de 50 mil, ¿cuántos son? No te creo. Ok, y si le quitas 45. No puede ser. 105. Claro. Ay, y yo lo siento, pero sin culpa. Castigo para Potro. Uy, se la está mezclando. ¿Cómo va a quedar? Bicolor, tricolor. Dorian, bien puesto. En tres, dos, uno. Ay, ay, ay. Con trigo, sin culpa. Guau. Qué pena, qué pena. Ay, ay, ay. Eso era qué, salsa de tomate, ají picante. No sé, pero está oliendo, está oliendo. Ay, a qué huele. El impacto lo reciben ellos, son los castigados de este reto. Lo cierto es que las preguntas y los que responden van cambiando. Las está respondiendo, sigan haciéndolo. Bueno, continuamos. Y ahora estamos con. Dorian Eyan. ¿Y con quién comenzamos? Las cobras comienzan. Dorian. 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 ¿Qué deporte practicaba a nivel profesional Derek Jeter? Tres, dos. Tenis. Tenis. Iwakanda le dice bien, 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 bien. Obvio. Bien mal, incorrecto. Derek Jeter. No, no, no. Béisbol. ¿Jeter o Jeter? Bueno. ¿Qué practicaba? Joven. ¿Qué equipo ganó el Mundial de Fútbol México 1986? Tres, dos. Brasil. Todo el mundo dice Brasil cuando le dice. Por descartar. Sí, porque ya hay cinco posibilidades, que sea cierto. Pero no. Alemania. Argentina. Argentina. Sigue intentando. A un error. Dorian. ¿Andrés Calamaro hizo parte de Los Díaz o Los Rodríguez? Tres, dos, uno. ¡Los Díaz! ¡Ay, por Dios! ¡Wakanda aplaude! ¡Wakanda aplaude! No saben ni quién es Calamaro ni Los Rodríguez. No te creo. ¿Cuáles los Díaz? ¡Culpa! Ahora sí quedó guacamole. Guacamole con toda. ¡Tres, dos, uno! ¡Ay! Papi, yo lo seco, yo lo seco. Tranquilo. ¡Ay! ¡Ah, la toalla! ¡Lo quiere secar! ¡Pobrecito! ¡Miren a Wakanda! ¡Muy fría, muy fría! ¡Y pantera! ¡No, no, no! Vean, pero es que ni Dina lo hace. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ah! Bueno, vamos a ver la repetición. ¿Vieron ahí? Preguntas de música, preguntas de fútbol. Puede salir algo de actualidad. De pronto de temas históricos. Jueguen en casa los niños también. A ver quién le enseña a quién. Preparados estas respuestas esperadas. Y aquí está ahora Macu y Dina. ¿Puedo contar una cosa? ¿Qué pasó? Claro, claro. Es que como Wakanda le quería dar una lección a Pante, entonces le dijo, te voy a poner los más duros en cultura general. Y puso a todos para que le echaran la pintura a él. ¡Ah! Ya. Bueno. A ver, Macu. Comenzamos contigo, atenta. ¿Cómo se llama el actor que interpreta a William Wallace, adulto, en la película de 1995? Tres, dos, uno. No, William Wallace, Corazón Valiente. ¿No la viste? Ay, ya, sí, pero no, igual no me sé el nombre. Mel Gibson. Sí, no. ¿Quién está por el otro lado? Dina. 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 Espérate, mírame esta preguntita. Pero Dina ha estudiado. Dina, José, tírala. Mírame esta. ¿Cómo se llama el actor que interpreta a Martin McFly en las películas de Volver al Futuro? Tres. Brad Pitt. Brad Pitt. Brad Pitt, claro. Se la vio, ¿no? ¿Quién era? Ay, ay, ay. Bueno, pero al menos sí, dijo un actor, ¿no? Por lo menos era un actor, Dina, sí. Era un actor, sí. Era un actor. No, era Michael J. Fox. No era filósofo ni nada. Por lo menos dio con... Ay, 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 un error. Maju, completa la canción. Dicen que soy un desastre total, que soy mala. Tres. Mala hierba detrás de mí. ¿Qué más? Ah. Ven sobre piedad, ven atrévete. Eso es correcto. Ay, guacanda. Bien, Maju, correcto. Es la de guaca, mira, chav. Bailando. Bueno, completa la canción, Dina. Ay, no, pero esa vaina rockera no va llenando. No, no, pero no. Es equitativo. No, escúchala porque es rockera, pero te la vas a saber. Solo escucha, mira. ¿A quién le importa lo que yo haga? Yo soy así y así seguiré. Nunca. ¡Cambiaré! ¡Eso! ¡Cambiaré! ¿Viste, viste, viste? Eso. Ay, no. Esto es épico. Maju, ¿qué distancia recorre un coche en diez horas si va a veinte kilómetros por hora? Tres, dos, uno. ¿Veinte mil kilómetros? No. ¿Cuánto? Veinte mil. Guacanda, ponte las gafitas. ¿Cuántos eran? Doscientos. Y sin culpa, ¡castigo! Tres, dos, ¡up! ¡Au! Ahora sí es guacamole. ¡Ay, ay, ay! Ahora sí, guacamole. ¡Ay! ¡Ay, no! Pero, ¿a qué huele eso? ¡Ay! Eso, ahí lo celebran. Ahí lo celebran. Bueno, viste, Dina, que se puede. No, ¿cómo que solo vallenato? ¿Quién dijo? Sí, se quedan como en una y dicen, de pronto no conozco más. ¿Ustedes en casa la respondieron? ¿Se la sabían? Yo estoy seguro que sí la sabían y que han respondido todo muy bien. Esta ronda va a estar tremenda. Se llena de intelectualidad. Con Pantera y Kevin. Kevin, es un honor estar convirtiendo con el más intelectual del programa. Muchísimas gracias, Kevin. Muchísimas gracias, Manito. No te preocupes, que es la primera vez que no te van a echar. ¡Confía en Pantera! Y ahora lo quería ahorcar hace cinco minutos. Bueno, mira. En fin, Kevin. Comienza Kevin. ¿El futbolista Gabriel Batistuta nació en Reconquista o Rosario? Tres, dos. Rosario. Rosario. Batistuta. ¡Kewin! Señor. No, en Reconquista Kevin. Yo les he dicho que siempre que me toca esas pruebas, me toca fútbol y yo de fútbol nada. Sí, no. No, no, no. Pero bien. Primer error. Pante. Dime, manita. Escucha esto. El futbolista Antonio Alzamendi nació en Durazno o Manzanillo. Tres. Lógicamente en Manzanillo. Lógicamente. Como la playa de allá de Manzanillo por Cartagena. Sí, en la playa de Manzanillo, allá donde está la playa del mar. Los Alzamendi de Manzanillo de toda la vida. Lógico. Claro. Incorrecto. Nación Durazno. No, Uruguay. Ay, no, no, no. Óyeme esta, Kevin. A ver. El orgánulo de las células vegetales en el que tiene lugar la fotosíntesis es la hipocondría o el cloroplasto. El cloroplasto. El cloroplasto. ¿El cloroplasto? Sí, segurísimo. Seguro. Sí, segurísimo. No, el paciencia sí. Sí, nos ha ido bien con la ciencia. La biología sí. Bien. Pantera. Muy fácil esa. Tú también vas a hacer lo correcto, ¿ok? Lógico, manita, confía en mí. Ok. Escucha bien. El pigmento propio de las plantas verdes que interviene en la fotosíntesis es la clorofila o la vérdula. Tres. Lógicamente que la clorofila. ¿Ah, sí? Claro, lógico. Claro, eso es lo que le da el corona a las hojas verdes. La clorofila. Viene de clorofila. Oh, excelente. De clorofila. Qué intelectualidad. No, pero bien. Qué brillantez. Correcto. Kevin, el patinaje de velocidad no ha sido considerado un deporte olímpico. ¿Falso o verdadero? Tres. Falso. 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 Se le nota seguro, está actualizado con los deportes. Correcto, bien. Fáciles. Pante. Dime, manita. El golf, el golf, es un deporte, ¿no? Golf. El golf es considerado un deporte olímpico. ¿Falso o verdadero? Lógicamente que es falso. Claro, ¿por qué? Falso porque yo nunca he visto a un golfista en unos olímpicos. Ese deporte es como para, ¿qué? Si Pantera no lo ha visto es porque no. O sea, yo no lo he visto. El golf. Claro. O sea, el golf se juega, el gol lo juegan, esa gente, extracto 50, extracto 20, por allá. Extracto 20. Con gorrita y toda la vaina. Con extracto 50. Y no es olímpico. Y no es olímpico. Lógico, manita. Ay, ay, ay. Y correcto. Pues lógico que sin culpa, castigo. Ay, guay, anda, mira loco. Ay, 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 con este castigo hay dado para Leones. Échenle más, échenle más. Ay, pero. No, 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 vamos a ver cuánto sacan y cómo les va. Vamos, vamos, Leones, a sumar, vamos. Atención al dado. El dado dice. ¡15! ¡Eso! Bien, 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 bien. Importante sumar, porque como están las cosas y como están las obras, hay que hacerlo en la medida de lo posible. Bien, un 15. Cris, que celebramos como una victoria, pero de verdad. ¿Cuánto vamos, Cami, ahora en el acumulado? 900, 900, 70. Vamos, 70, 70 punticos. Ahí vamos otra vez. Tenemos que despegarnos, Cris. Bueno, pero esto continúa como debe ser, como un viernes, José, activo, movido. Buena energía. Y por eso, el reto que viene a continuación, no se lo voy a decir todavía. No, y también musical, porque es viernes. Por eso, pero no digas. Ay, perdón. ¿Qué hemos dicho? Después de comerciales les voy a decir. ¿Por qué? Sí, sí, sí. ¿Sorpresa? Bueno, está bien. Es nuevo. ¡Ya regresamos! ¡Ay, ya estoy ansiosa por saber cuál es el anime que llega al Canal 1, José! Además, porque es que a los niños les encanta el anime. Cris, te voy a dar un dato. ¿Cómo así? ¿Tú ya sabes? Yo como que sospecho. ¿Cómo? Y no se imaginan de verdad a los fanáticos del anime. Pero, ¿por qué tú siempre te enteras antes? Porque yo soy un chismoso. Yo me meto a las oficinas, yo veo en el máster lo que están haciendo y sospecho. Y principalmente, Juan José, nuestro hijo, va, pero a alucinar. Ah, Juan José. Esos jóvenes y niños que nos ven a esta hora. Para despedir el viernes, como tiene que ser, Cris. Ah, no, nos falta una cosita. No podemos despedirlo todavía. La canción me encanta. A mí también. En Barranquilla me quedo y me quedaré siempre. Mejor del día, señor Camilo. Beso a toda la gente de Barranquilla. Bueno. Y de Soledad, donde nos ven también. Ay, también. Toda la costa. Un saludo. Y de Malambo. Mejor guerrero del día. Oigan, muy importante lo que pasó hoy. Como lo venía diciendo, una batalla de rap donde se lucieron unos más que otros. Lo cierto es que el mejor guerrero de hoy fue ese que su interpretación, obviamente, marcó. Tengo que explicarlo porque la gente a veces dice, pero ¿por qué lo puso? ¿Por qué lo dijo? Hubo varios destacados, pero el mejor guerrero de hoy que rapeó con toda es ¡Putro! Bien, sí, señor. Sí, señor. Interpretación, rapeo, ganó. Le fue bien. Y ahí está. Le fue bien. Bueno, Cami, ¿me podrías repetir entonces los cinco guerreros elegidos de esta semana? Así es, con Potro. Bueno, ahí ya tenemos a Pantera, Wakanda, Dorian, Kewin, que se suman ya mismo para que la gente vote el mejor guerrero de esta semana. Bueno, pues oficialmente se abren las votaciones. Lunes, señoras y señores, por favor, en casa, las cobras, familia, Azulita, a votar por mis cobras para que al fin, a ver si lanzamos algún dadito esta temporada. Vamos, leones. Necesitamos de su apoyo, ha sido fundamental para todo este trabajo, así que vuelvan a hacerlo así como viene sucediendo. Muchas gracias. Así es. Dios les bendiga. Gracias por esta semana maravillosa. Nos vemos el lunes. Y los dejamos... En Barranquilla. No, antes de Barranquilla. Noticentro de CMI, hombre. Ya, no se muevan. No, antes de Arranquilla. No, antes de Arranquilla. No, antes de Barranquilla.